¿Tienes dolor en una muela y quieres quitártela? Primero mira este video. Cuando tenemos una caries profunda va a llegar al corazoncito y te va a causar dolor e infección. Mira esta es infección. ¿Qué hay que hacer? Una endodoncia que es retirar el nervio y dejar un medicamento. Hay tres opciones después de la endodoncia. La primera reconstruimos y listo tu muela va a estar preparada para masticar y sonreír. El segundo camino es aquellos dientes que ya están un poquito rotos. Hacemos la endodoncia, reconstruimos y pegamos una corona o una incrustación. La tercera opción es para aquellos dientes que si están muy rotos, destruidos totalmente. Hacemos la endodoncia que es retirar el nervio, dejar un medicamento y listo. Luego de la endodoncia vamos a colocar pernos para recuperar lo que se ha perdido porque está muy roto ese diente. Luego lo reconstruimos y lo que vamos a hacer al final es tallar el diente y vamos a pegar una corona. Ahora ya sabes como no quedarte chimuelo.